Bueno, continuamos con las pruebas de sonidos. Este instrumento es un instrumento de caja de nogal, 4 venezolanos de caja de nogal. El nogal es muy bonito, nogal americano, fileteado en pauferro, al igual que su golpeador, y la trastera. La pala de este instrumento es de roble ahumado. Muy hermoso, tiene un sonido bastante explosivo, con más característica del cero rojo canadiense. ¡Gracias!